Hoy nos encontramos en el diario Mercurio, en el Premio Nacional de Logística, donde postulamos y fuimos uno de los finalistas en la categoría Innovación con la aplicación Armonía, que es el primer CD en la minería. Este es un premio que entrega el Mercurio con Conecta Logística para visibilizar iniciativas que son importantes para nuestro país. Las características de Armonía es que es una plataforma, se puede ver a través del teléfono, donde a través de voz uno puede hacer las consultas necesarias para entender cómo funciona el transporte, cómo mejorarlo en términos de productividad y también de seguridad. Y dentro de estos finalistas estaba una iniciativa presentada por SQM, por CCU, por una serie de empresas, tanto de pymes como de grandes empresas. Hace años estamos buscando maximizar la productividad, la seguridad de nuestro transporte y esto nos alienta a seguir mejorando día a día, a buscar nuevas formas de hacer un transporte seguro y eficiente y de alguna manera también incentivar a otras empresas en Chile a hacerlo.